Creo que este viaje va a ser de Medellín a Salamina, va a ser como de día y medio, pero queremos hacer algo diferente. Salgo a la calle, buscando mi detalle, para que se apantalle y le invito a otro café. Desayunamos, cereal y unos bananos, y mientras platicamos, tomamos un café. Bueno, y ahora que tenemos plata, unas empanaditas, unas tortitas de chocolate, para poder empezar el viaje. Hágalo pues muchachos. Bueno amigos, esta es la segunda parada, la parada técnica para llevar cositas para la finca. En este momento estamos en Tecniplantas, un sitio donde compramos todas las plántulas que utilizamos en nuestro huerto. Bueno muchachos, ya pasamos por San Antonio de Pereira, vamos para Sonsona, ya es donde vamos a dormir. Pero primero tenemos que pasar por la unión, allá es súper bacano, porque puedes encontrar muchas cositas como papicar, frutas, no sé, chua, fresa, conseguimos papa, de todo. Ahí se vende todo, pero el sitio donde nos gusta ir es a Lactos Buenavista, lugar que lo atienden dos señoras súper queridas, y el café es súper bueno. Entonces nos dan el cafecito con el queso, un par de fruticas, bacano. A veces también compramos yogures, venden yogur de café, yogur de feijoa, de todo, súper bacano. Es recomendadísimo. Entonces, ahí les dejo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues les cuento, entonces madrugamos en Sonson, que para que nos rindiera bastante el recorrido. Y estando acá nos dimos cuenta que Sonson tiene muchas cosas para hacer, y tiene museos, tiene comida, tiene el páramo de Sonson, en fin. Sonson fue un municipio súper importante, porque por acá pasó la autopista Medellín-Bogotá. Entonces era un sitio de paso y un sitio donde la gente pernotaba, y hay mucha, mucha diversidad, muchas cosas para hacer. Recomendado. Y ya les vamos a contar cuál fue la ruta que seguimos. Bueno amigos, seguimos en el recorrido de Medellín a Salamina. Recuerden que esta vez queremos hacer un viaje diferente. Por lo general nos vamos a La Pintada, La Feliza, y subimos a La Merced Salamina. Ese es el viaje que hace todo el mundo, lo que pasa es que con esto en las vías 4G nos toca a veces esperar 8 y 10 horas. Entonces queríamos hacer algo diferente. En otras oportunidades nos metemos por Aguadas Pácoras Salamina, o nos metemos por Sonson, Aguadas Pácoras Salamina, o por Abejorral. Entonces esta vez veníamos a Sonson y queríamos meternos por una trocha a salir a Aguadas, pero tomamos la decisión de meternos por Manzanares. Entonces, en ese recorrido entraríamos por la parte de Marulanda, Manzanares, Marulanda, San Feliz Salamina. Y encontramos que en esta zona hay unos termales, los termales de Nariño. Entonces aprovechamos, los vamos a conocer, se los vamos a mostrar. La verdad el paso ha sido súper chévere, es económico, no hay peajes. Entonces hay unos pedazos de la carretera que son complejos, pero transitables. Entonces aquí vamos. Entonces en este momento nos encontramos en Nariño. Les cuento. Esta es la iglesia principal del pueblo. Y la verdad de tanto lo que hemos andado por muchos municipios y departamentos del país. Esta es la primera vez que veo una iglesia que está lejos del parque. Entonces me encuentro, me estaba contando acá la gente, es porque como estamos en una zona de cordillera, la construcción necesitaba un espacio muy grande y este fue el que encontraron. Y quedaba como el sitio más adecuado para poder hacer la construcción. Pero no quedaba espacio para hacer la alcaldía o el comando de policía, todas esas cosas. Entonces les tocó hacerlo como a dos cuadras de distancia. La verdad es súper charro, pero muy bonita la iglesia. Les voy a mostrar una foto de su interior. Les voy a mostrar una foto de su interior. Bueno, muchachos y ustedes saben que a nosotros para hacer el viaje más ameno nos gusta parar y preguntar si vemos algo interesante. En este caso nos encontramos un vivero, una persona súper querida que nos ayuda a hacer el cacao, el plátano, la maracuyá, en fin, muchas cosas de eso. Vamos a hacer un video aparte. También encontramos mucha diversidad porque de donde estábamos, nos estábamos internando en la selva de Florencia, es de la parte de Samaná. Se pasan lugares con bacanos, pues muy bonitos, con mucha fauna, muchos paisajes. Nos encontramos un túnel hecho en la misma piedra, en la montaña. En fin, una cantidad de cosas bacanas para ver en el recorrido rumbo a los termales. Pues acá seguimos en el recorrido Medellín-Salamina. En este momento estamos pasando la autopista Medellín-Bogotá, la de hace muchos años, ¿no? Esta vía que estamos pasando unía a la parte de La Dorada con Antioquia pasando por Sonzón. Sonzón era uno de los municipios más importantes del departamento en ese tiempo, pues hace muchos años atrás porque por ahí subía todo lo que se llegaba al puerto de Onda y de esa zona. Supuestamente esta vía ha sido pavimentada dos veces, les voy a mostrar. Seguimos en la travesía desde Medellín-Salamina. En este momento nos encontramos en los termales del Estrito Santo en Nariño. La verdad, donde Nariño acá es una carretera estampada, como les conté ahora, más o menos de una hora. Ni menos de querer buenos, ni menos tantos, pero vienen los carros normales. En Núchever tenemos un río supercristalino con un agua relativamente fría y con unos tanques termales más o menos de entre 48 a 35 grados de tío. Superbueno, la entrada de los termales cuesta 20.000 pesos y 20.000 pesos del almuerzo, las cenas y cububes. Vamos a pasar a las cenas, esperamos que llegue a su persona. También tienen servicio de superaje, más o menos a 120.000, 130.000 pesos por persona. Que hoy nos vivimos con tanto. ¡Gracias! 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 ¿Y de dónde vienen? ¡Gracias! ¡Hey amigos, cómo vamos! Seguimos en el viaje de Medellina a Salamina, en este momento salimos… Se te olvida otra vez ¿Cómo vamos amigos? ¿Cómo vamos? Seguimos en el viaje de Medellín a Salamina Todavía no hemos podido llegar En ese momento salimos Es tan bobada ¿Qué es eso? Samana ¿Qué más amigos? ¿Cómo vamos? Espero que te olviden Acá seguimos en nuestro viaje de Medellín a Salamina En este momento salimos Del municipio de Samana Uno de los municipios más grandes Del departamento de Antioquia De Caldas, perdón Y nos dirigimos hacia Marquetalia Y entre Marquetalia Y Manzanares La verdad, el paso fue muy rápido Solamente casi que paramos a dormir Porque el clima estuvo súper complejo Y nos cogió la noche De todas maneras, Marquetalia Un pueblo chévere Nos caminamos como la vía principal Tiene una calle larga, muy bonita Recién organizadita Y Manzanares Y Manzanares es como El último pueblo de esa esquina De ese sector de Caldas Es un poquito alejado Es un pueblo Se ve que es grande Y tiene buen movimiento Entonces Queríamos avanzar rápido Para coger la vía Hacia Marulanda Y llegar rápido a Salamina Bueno amigos ¿Cómo vamos? Acá estamos en el último tramo Del recorrido De Medellín a Salamina En este momento Nos encontramos Saliendo del municipio De Manzanares Acá ya hicimos La compra reglamentaria Del aguardiente amarillo De la zona Vamos hacia la parte Más alta del recorrido Que es en el municipio De Marulanda Pasamos por El Páramo San Félix Y Salamina Estamos más o menos A unos 1600 1700 metros Sobre el nivel del mar Y vamos a subir Yo creo que A los 3000 O un poquito más Pues ahí pueden ver El municipio Súper chévere La gente Súper querida Mucha caña Café Y por esta parte También podemos salir A la vía de Manizales Entonces Está en lo recomendado ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si esta parte todavía es de San Félix, de Salamina o ya es de parte de Marilanda. Los que sepan, por favor me cuentan. El paisaje acá es una cosa desproporcionada, súper bonita. Ya entramos al municipio de Salamina. Un frío impresionante. Y un poco de barro. Pueden ver cómo quedó en la camioneta. Tuvimos hasta una horilla de combate. Por allá le arrancamos una oreja al carro. Pero bueno, pasamos súper bueno. Ya vamos llegando a Salamina. Y en la noche regresamos nuevamente a Medellín. Ojalá pudieran ver esto acá. Es una cosa loca. Loca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que al final les voy a dejar un par de fotos porque todo no se alcanza a montar en el vídeo porque nos quedaría súper largo aunque yo sé que esté larguísimo espero poder hacer otro viaje así donde podamos aprender mucho y tengamos más experiencias que llevemos a nuestros predios hasta la próxima y